El rector José Eduardo Hernández Nava encabezó el encuentro por la defensa de la autonomía universitaria que reunió a más de 170 líderes juveniles de la Federación de Estudiantes Colimenses, FEC, y a cinco exrectores de esta casa de estudios. Hernández Nava reconoció que la FEC, tanto la histórica como la actual, es un pilar fundamental en la estabilidad y armonía de la universidad, y recordó que la ley orgánica vigente ha permitido el funcionamiento de la institución sin necesidad de modificaciones o reformas, ya que cuenta con un andamiaje jurídico sólido que explica la estabilidad y el desarrollo que ha tenido la casa de estudios. Al tomar la palabra, el líder actual de la FEC, Joel Nino Jr., resaltó que no podría entenderse la configuración actual de la Universidad de Colima y el panorama educativo y estudiantil colimense sin las aportaciones históricas de la organización, por lo que hoy más que nunca se reafirma como la primera y única línea de defensa de la casa de estudios. Fernando Moreno Peña, quien fuera líder de la FEC, rector de la Universidad de Colima y gobernador del Estado, se manifestó mencionando que la autonomía es un principio constitucional, es un derecho concedido que otorga el Congreso, es una garantía y las garantías no se cancelan. Por eso es importante la lucha de la FEC y la Universidad de Colima la reconoce como un pilar fundamental de la ley orgánica, porque en todo momento ha sido la que ha estado pugnando por que la universidad se supere y tenga la garantía de la autonomía.